Igual es derecho, ni más, ni menos, igual es derecho. Ni más ni menos, igualdad de derechos. Esto piden las manifestantes frente a la Asamblea Nacional en Caracas. Quieren que se garantice el derecho a la identidad de las personas trans y una ley de matrimonio igualitario. Venezuela vivir como mujer trans es sumamente difícil, es sumamente complicado, porque está sometida diariamente a la discriminación, una discriminación que es continuada y que parte desde la negación de la identidad que el Estado venezolano no ha reconocido a las personas trans. Entonces el hecho de no tener identidad, por ejemplo, nos dificulta para acceder en situaciones de igualdad, con los mismos derechos que el resto de las personas, por ejemplo, a derechos como la salud, el derecho a la educación, el derecho a los distintos servicios públicos que ofrece el Estado. En el año 2010, la Asamblea Nacional modificó el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Desde entonces, los ciudadanos pueden cambiar su nombre en el caso de que no corresponda con su género, a través de un procedimiento simple. Sin embargo, en la práctica, no hay constancia de personas trans que hayan logrado modificar su nombre legal a uno acorde con su identidad de género autopercibida. Exigimos al Estado venezolano que tenga coherencia, que practique lo que predica. Es decir, si habla de que Venezuela es un Estado garante de derechos humanos, bueno, nosotros también requerimos, exigimos que esos derechos humanos sean cumplidos de una vez por todas. En Venezuela, según algunas encuestas, el 66% de la población estaría a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y el 80% rechaza la discriminación contra las personas trans.